Bueno, en tema distinto, la Secretaría de Educación y Cultura, en coordinación con la Dirección Municipal de Educación, organiza para mañana sábado un homenaje y entrega de reconocimientos en un evento anticipado al Día del Maestro. En el marco del Día del Maestro, de este próximo 15 de mayo, el día de mañana 13, en el Auditorio Municipal, a las 11 de la mañana estaremos haciendo un evento de entrega de reconocimientos y estímulos a maestros. Por parte del municipio haremos entrega a alrededor de 32 maestros, un reconocimiento por sus 25 años de labor en la docencia. Y este trabajo que estamos realizando lo estamos haciendo en coordinación con el Gobierno del Estado, estamos muy en contacto con la delegada Conchita Larios, quienes ellos harán lo propio, pero para los maestros que cumplen 20 años. El Estado les entrega reconocimiento, la medalla de plata, y se entrega un estímulo económico. Entonces, estamos ya en los preparativos para el día de mañana. ¿Cuántos maestros tendrán este reconocimiento? De los que cumplen 35 años, nosotros estamos en una lista, perdón, 25 años, tenemos una lista de 32 maestros, y los que cumplen 20 años son alrededor de 42. ¿Será una ceremonia especial para ellos? Sí, es una ceremonia especial, ¿verdad?, en la que tendremos el evento, tendremos posiblemente representación de la gobernadora o del secretario de Educación, Ernesto Hopkins, y el presidente municipal, quien dará un mensaje. Estaremos realizando un evento cultural para los maestros también.